Pues estaba leyendo The Ghost in the Shell cuando de repente, mientras hablan de meter unos componentes electrónicos en el cerebro de alguien, mencionan las fuerzas de Van der Waals. ¿Y eso existe o se lo han inventado aquí? Pues sí, las fuerzas de Van der Waals son fuerzas de atracción o repulsión entre moléculas de corto alcance, que solo aparecen cuando las moléculas están muy cerquita una de la otra. Y aunque son fuerzas relativamente débiles, importan. Importan mucho. Como ejemplo de las fuerzas de Van der Waals siempre se habla del hecho de que los geckos pueden quedarse pegados a cualquier superficie, incluso un cristal boca abajo. También podemos encontrar estas pequeñas fuerzas en los paños de microfibra, donde utilizamos un montón de hilos diminutos para barrer la suciedad mediante el poder adhesivo de las fuerzas de Van der Waals. Aunque con los guarras que llevo yo las gafas necesitaría una lija con interacción nuclear fuerte o algo así para que me quedaran limpias.